Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Contreras, su Skin Coach. Bienvenidos a este canal. Y bueno, pues vamos a empezar con estas capacitaciones que he denominado punto por punto para que ustedes se lleven lo más claro, lo que necesitan saber justo de cada tema que abordaré. Empezamos el día de hoy con el tema del melasma. Un tema que es muy interesante, ya que es un tema que pues toda la gente siempre está buscando el tema de las manchas y tal, ¿Ok? Voy a empezar, voy a quitar un poco la cámara para que ustedes tengan una mejor experiencia con las diapositivas, pero aquí estaré por cualquier cosa. Ok, pues entonces vamos a ver, como les comentaba, el tema del melasma. Un tema complejo, un tema en el que seguramente ustedes mejor que yo saben que los pacientes tienen mucha demanda, muchas inquietudes, ¿No? Van a llegar y te van a decir, ¿Sabes qué? Necesito que venga o vengo a que me quites el melasma. Y la verdad es que es una una alteración bastante compleja, por lo cual tenemos que hacer un diagnóstico muy adecuado. Tenemos que ver todo el entorno también que envuelve a esta a esta alteración para pues poder ofrecer al servicio al cliente, ¿Verdad? Al paciente, pues lo mejor que pueda. ¿Ok? Estas capacitaciones las he denominado punto por punto, porque justamente lo que yo quiero es que ustedes se lleven el material más importante, los conocimientos necesarios que ustedes necesitan saber para, en este caso, el tema del melasma. Así es que cada una de estas capacitaciones vamos a hablar de punto por punto lo que vamos a necesitar. En este caso hablaremos, por ejemplo, de la definición y la localización, posteriormente hablaremos de las características del melasma, cómo son sus manifestaciones en piel, qué relación hay entre el exposoma y el melasma, también qué relación tiene este con las hormonas, cómo podrá hacer un buen diagnóstico, qué tratamientos dermocosméticos y aparatología podrían utilizar, cuáles son los principios más activos, más eficaces. En el número nueve hablaremos de algún protocolo para consultorio o cabina. Como punto diez, también hablaremos de la influencia de los rayos infrarrojo y la luz azul y finalmente tendremos algunas consideraciones finales que son muy importantes que ustedes tengan en consideración. Pues nada, empezamos punto por punto el melasma. ¿Qué es el melasma? Bueno, pues el melasma, como ustedes saben, es una hipermelanosis simétrica reticular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, recuerden que el término hiper significa elevado, alto, así es que tenemos una alta concentración de melanina, melanosis, la formación de nuevos pigmentos. Siempre es una hipermelanosis simétrica. Esto quiere decir que si nosotros hacemos una línea imaginaria sobre el rostro de la paciente y dividimos en dos hemisferios, vamos a ver prácticamente como si fuera un espejo, ¿se fijan? Lo que vemos de un lado tenemos que ver del otro lado. Esta es una característica muy, muy importante, ya que si, por ejemplo, ustedes ven una hipercromía de este lado, por ejemplo, pero no de este lado, ok, esa es una hipercromía, habría que analizarla porque definitivamente melasma no es. El melasma siempre tiene que ser simétrico. Otra característica muy importante es que es una alteración adquirida. El paciente o la paciente no nace con el melasma. Esto se va adquiriendo en conforme va creciendo en algún momento determinado, ok. ¿Dónde se va a localizar el melasma? Bueno, pues tenemos diferentes localizaciones. Fíjense, tenemos una localización centrofacial, como ustedes pueden ver la diapositiva, lo vamos a encontrar en lo que es la barbilla, la frente que no vemos en esta diapositiva, en la zona de la nariz y también en la zona entre la base de la nariz y el labio superior. Todo esto que está aquí, ¿no? Recuerden que este es el filtro, todo esta zona de peribucal, vamos a encontrar justamente el melasma centrofacial. Luego tenemos un melasma malar, que como ustedes pueden ver, aquí tenemos evidentemente la hipermelanosis en zona de mejillas y a veces también en la nariz. Y finalmente podemos tener un malar, un melasma mandibular, que como su nombre lo indica, pues está definitivamente en el área, sobre todo el maxilar inferior. Así es que estas son las localizaciones más comunes del melasma facial. Quiero recordarles también que existe un melasma extrafacial, un melasma que vamos a encontrar en cuello, en escote, en la parte alta del esternón, inclusive hombros y puede llegar hasta el antebrazo. De este tema hoy no platicaremos, nos centraremos específicamente en el melasma facial. Vamos al punto número dos. Y en este punto número dos vamos a hablar las características típicas, lo que ustedes tienen que saber exactamente de lo que es un melasma. Bueno, primero tenemos que saber, recuérdense que son lesiones simétricas. Acuérdense que nos vamos a enfocar principalmente al melasma facial. Así es que siempre vamos a tratar de buscar lesiones simétricas. Otra cosa importante es que recuerden que los pacientes con melasma van a presentar generalmente valores altos de algún marcador de estrés oxidativo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a un grado de fotoenvejecimiento. Recuerden que esto lo podemos ver muy bien bajo la lámpara de Gus. Luego también son gentes que se han puesto al expuesto al sol durante un tiempo considerable o fuman o no duermen bien o tienen una mala alimentación o también tienen, por ejemplo, las dosis o un daño solar importante. ¿Ok? Recuerden que este estrés oxidativo es independiente de la edad. No siempre tenemos que tener una edad avanzada como para tener un fotodai. ¿Ok? Otra característica muy importante y muy recurrente es que estas lesiones van a empeorar cuando son expuestas al sol. El paciente o la paciente te va a comentar, hoy es que fíjate que fui a tal lugar, pero me cuidé mucho, estuve en la sombrita, no me puse lentes, me puse sombrero y tal, pero aún así empeorar. Lo cual es lógico porque aunque la gente nos protejamos de las relaciones, recuerden que estas siempre van a estar presentes y son un factor muy importante para que el melasma aparezca y muchas veces empeor. Luego también hay que recordar que hay ciertos factores genéticos. ¿Ok? Y aquí ya no podemos hacer mucho. Simple y sencillamente corroborar, por ejemplo, si es el caso de una mujer, si su madre, su abuela, su bisabuela, por ejemplo, o alguien en la familia presenta este tipo de lesiones. Posteriormente, también, y este punto es sumamente importante, recordemos que el melasma tiene una asociación muy, muy interesante con los estrógenos y la progesterona principalmente. Aunque hoy también se sabe, ahora también se sabe que el problema de hormonas tiroidales también afecta en el melasma. Entonces, es bien interesante que ustedes tengan esta característica en mente para que, si es necesario, tengamos una consulta especializada con el médico correspondiente. Puede ser el ginecólogo, puede ser el endocrinólogo. endocrinólogo. Recuerden que, como ya les había comentado, se asocia con un fotodaño muy importante y, sobre todo, con edades adultas, es decir, edades en mujeres tértiles que ya tienen su ciclo menstrual, por ejemplo, o en adolescentes que apenas están empezando con este ciclo menstrual. También puede ser que lo encontremos en mujeres que estén terminando esta fase, que estén ya sea en la perimenopausia o quizás en la menopausia. Recuerden que, aunque podremos encontrar un melasma en el hombre, es mucho más común que encontremos melasmas en mujeres y, sobre todo, en fototipos, es decir, el color de piel, ¿se acuerdan? Los fototipos de la clasificación de Fitzpatrick, pues tenemos fototipos altos, del 3 al 6, pieles oscuras. También siempre vamos a encontrar un proceso de microinflamación. Probablemente en el rostro no la veamos como tal, es decir, no hay estos signos tan claros de esta microinflamación, pero recuerden que podemos tener una microinflamación celular, una inflamación silente, una que no molesta, que no duele, pero que seguramente existe. Y como ya habíamos mencionado, recuerden que hay pacientes que son hipersensitivos a los rayos ultravioleta, lo cual evidentemente va a exacerbar estas características del melasma. Estos son los puntos claves que ustedes tienen que saber para poder estar seguras o seguros que se enfrentan ante un melasma. Vamos a ver en este punto 3 cómo es que se manifiesta, qué realmente pasa en la piel, en la piel de un paciente con melasma. Bueno, pues fíjense que vamos a hacer un análisis primero en la epidermis. ¿Qué pasa en la epidermis? Bueno, pues vamos a encontrar queratinocitos, ¿verdad? Muy empedrados, ya saben que están en el estato basal normales, es decir, simple y sencillamente que ustedes están algo estresados por el ataque de radicales libres, por la luz ultravioleta que está llegando. Luego, lo que sí también podemos encontrar en la dermis, por ejemplo, es un aumento de células luminosas. Es decir, recuerden que los melanocitos pueden llegar o estar en el estato basal y entonces aquí tenemos, empezamos a tener alteraciones en la unión dermoepidérmica, así es que van a llegar ciertos macrófagos que van a tratar de comerse, digamos, esta melanina y se van a convertir en melanófagos. Estos melanófagos que vemos acá ya están en la dermis, ¿eh? Así es que esto hace que la pigmentación se vaya un poco más profunda. Otra cosa que encontramos a nivel de dermis es que hay una degeneración en las fibras de colágena, lo cual es muy importante considerar. Casi siempre vamos a encontrar un acompañamiento de elastosis, una alteración en la estructura química de la fibra de elastina y una marcada actividad vascular. Esto también es algo muy importante, ¿ok? Consideren esto cuando ustedes hagan su diagnóstico de melasma. Y recuerden que normalmente pensaríamos que en una alteración como el melasma, pensaríamos que existe mayor número de melanocitos, pero la verdad es que no. La verdad es que se ha demostrado en algunos pacientes que lo que sí hay es una mayor actividad de los melanocitos, más no que aumente el número de melanocitos, ¿ok? Lo que por supuesto también vemos es un incremento de mensajeros químicos que están asociados al melasma, específicamente la hormona alfa melanoestimulante. Esta hormona básicamente es producida por los queratinocitos, mientras que los fibroblastos que también están relacionados con esta alteración, ellos más bien van a secretar el factor de crecimiento de células más. Esto también se ha demostrado, así es que tenemos esta relación importante entre la epidermis y la dermis. Específicamente en la dermis, acuérdense que vamos a encontrar un número normales de melanocitos, lo que sí hay es un incremento en la producción de melanina. Vamos a encontrar también que hay melanocitos más largos y más dentritas, es decir, estos bracitos, ¿se acuerdan? Que van a llegar a conectar con los queratinocitos y depositar entonces la melanina y definitivamente pues muchos mensajeros, muchas proteínas, muchas moléculas que están involucradas en el proceso de la melanogenesis. ¿Como cuál? Como el aumento del factor de crecimiento queratínico, obviamente la hormona alfa melanoestimulante y esto va a traer como consecuencia, como ya saben, que se incremente la tirosinasa, la proteína 1 asociada a la tirosinasa, la proteína 2 asociada a la tirosinasa, que son las que desencadenan la síntesis de melanina como tal, el fenómeno que llamamos melanogénesis, y vamos a encontrar también otra enzima que está elevada, la dopacromotautomerasa. Esta enzima también se ha venido estudiando cada vez más y ahora también sabemos el papel importante que esta enzima presenta sobre la melanogénesis. Y aún más, ahora conocemos un poco más a detalle. Conocemos uno de los factores de transcripción, es decir, la proteína que va a llegar directamente al ADN para que estos genes se expresen, es decir, para que se incremente la síntesis de tirosinasa y las otras enzimas. Recuerden que estas son enzimas, por lo tanto son proteínas y por lo tanto siguen un código genético, ¿verdad? Para que ellas se expresen. Así es que el MIST, el factor de transcripción asociado a la microestalmia, es uno de los factores de transcripción que hoy conocemos que más involucrados están con el melasma. Ahora bien, ¿qué pasa en la dermis? Bueno, pues fíjense que en la dermis, en los fibroblastos, que aparentemente no tenían nada que ver y que hoy sabemos que sí que tienen que ver, ya les había comentado que incrementa el factor de crecimiento de células madres, lo cual van a llegar directamente al melanocito para que estos se activen y produzcan más melanina. También se ha descubierto que hay un incremento de metaloproteinazas tipo 2, lo que hace que disminuye la colágena tipo 4. Esto es importante porque acuérdense que esta colágena tipo 4 la vamos a encontrar en la unión dermoepidérmica, justamente en la frontera de la epidermis que está hacia arriba y de la dermis que está hacia abajo. Como les comentaba, al tener esta pérdida de esta unión dermoepidérmica por la presencia de las metaloproteinazas y la consecuente degradación de la colágena, pues entonces empieza, digamos, imagínense que empieza como a escurrir esa melanina, por lo tanto llegan los macrófagos y como ya les comentaba, van a transformarse en melanófagos. Melanófagos que son células ahora que están cargadas, digamos, con esta melanina, pero que ya viven en la dermis, ¿ok? Ya están haciendo que esta melasma sea más profunda. Y otra cosa que también habíamos comentado es que hay un incremento en la vascularidad de la zona y esto se debe, como ven, al factor de crecimiento vasoendotelial, que lo que va a producir, como sabemos, es un aumento en los vasos sanguíneos, que se altere, por lo tanto, la vascularización de las zonas donde se encuentra el melasma y esto a su vez también incrementa la actividad de los melanocitos. Así es que es muy común, no sé si alcanzan a verlo bien en la fotografía, en donde la paciente con melasma vamos a encontrar también, esto va a estar muy acompañada de telangiectasias. Esto es típico, ¿eh? Y esto ya no está hablando de un melasma mucho más profundo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver el exposoma con el melasma? Esto es nuestro punto cuatro. Primero, ¿qué es el exposoma? Bueno, a lo que estamos expuestos, sobre todo, pues ya sabemos que el queratinocito, que está muy, el epidermis y que está muy expuesto a la piel, pues está prácticamente en contacto directo con los rayos ultravioleta, ¿verdad? Con las relaciones provenientes del sol. Hoy sabemos, entonces, que el sol emite este tipo de relaciones, principalmente VA y VB, así es que este queratinocito se va a sentir estresado, lo que va a hacer es que va a mandar una serie de señales importantes, ¿verdad? Entre ellas, hoy conocemos una muy específica que se llama ruta WNT1 y beta-catenina, y esta ruta justamente, pues va a desencadenar que el melanocito melanocito se empiece a activar, que el melanocito empiece a tener esta información, este mensaje de, oye, algo le está pasando a tu queratinocito, hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a hacer melanina, y evidentemente, entonces, el melanocito lo que va a hacer es que va a activar la producción del MIRS, ¿se acuerdan? El factor de transcripción, esto trae como consecuencia que se incrementa la dopacromotautomerasa y las tirosinasas, por lo tanto, va a haber una melanogenesis, ¿no? Y también hay una poca protección con respecto a la metilación del ADN. Esto también trae como consecuencias importantes que el propio melanocito, ¿verdad? Estos daños al ADN, pues también genere un mecanismo de defensa. La respuesta, como se pueden imaginar, es la producción de melanina para tratar de proteger a su adorado queratinocito, y así es entonces como responde normalmente este melanocito a esta exposición, ¿ok? Recordemos, como les decía, que esta exposición, pues hoy sabemos que no solamente son los rayos ultravioleta, ¿eh? Sabemos también que son radicales libres, las radiaciones infrarrojas, la luz visible, la contaminación, las partículas de materia, la microbiota, alteraciones en la microbiota, todo esto es lo que llamamos exposoma, así es que todo esto tenemos que tener consideración para que nuestro tratamiento de melasma sea exitoso. Recuerden también que, como ya les había comentado, hay muchos mediadores químicos, hay muchos mensajeros como chismosos que van de una célula a otra, pues para poner en alerta de que algo está pasando. Como ya vimos, hay factor de crecimiento de células madres que es liberado tanto por el fibroblasto como por el queratinocito, se liberan muchos metaloproteinazas, se liberan también mediadores químicos de la inflamación y, sobre todo, van a llegar especialmente a un receptor que se llama tirosinsinaza C-GIT, ¿ok? Este lo vamos a encontrar en el melanocito, es como una antenita que recibe la información y esta información inmediatamente este melanocito la va a transformar en que se ponga a ser melanina, ¿ven? Por eso es que ya vemos melanocitos mucho más activos. Ahora la etiopatología del melasma es mucho más compleja y les voy a poner en la siguiente diapositiva, que es esta, un cuadro en donde voy a tratar de resumir todos los aspectos o los aspectos más importantes que están involucrados con el melasma para que ustedes se den cuenta de todo lo que tenemos que trabajar. No solamente es como para que nos compliquemos la existencia, sino para que se den cuenta de lo complejo que es esta alteración. Evidentemente sabemos que la exposición a los rayos ultravioleta, a los rayos infrarrojo y a los rayos visibles son definitivamente la fuente más importante de que desencadene un melasma, ¿verdad? Junto con los otros factores que hablamos previamente. Bueno, pues esta exposición, como ustedes alcanzan a ver, tiene muchos efectos, muchos efectos en diferentes lugares. Vamos a empezar a analizar qué pasa directamente sobre los melanocitos. Es decir, después de una exposición, después de que yo me expuse al sol o a todo esto, esta radiación llega a los melanocitos y entonces lo que van a producir es una hormona, la hormona alfa melanoestimulante, la cual va a incrementar el AMP cíclico, que es un segundo mensajero para activar a una proteína sinasa y esta proteína sinasa es va, digamos, la que despierta al MIF, ¿te acuerdan? Al factor de transcripción. Cuando este, ya estamos hablando en el núcleo, está despierto, pues entonces se activa, ¿verdad? La síntesis y la acción de la tirosinasa, de la proteína asociada a la tirosinasa 1 y la proteína asociada a la tirosinasa 2. Que como ya les comenté, este complejo de isoenzimas, que antes creíamos que era solo una y que ahora sabemos que son tres, ¿verdad? Pues desencadena, por supuesto, la síntesis de melanina. Pero fíjense que también ahora se sabe que pasa otra cosa muy importante. Esta exposición a las radiaciones a través de los melanocitos va a llegar también a liberar diacilglicéridos, este derivado de grasas, ¿verdad? Que no provienen de la secreción sebácea, ¿eh? Estos están también al interior de los melanocitos como parte de su metabolismo y hoy sabemos que también estos diglicéridos o diacilglicéridos, como se conocen, también activan a la tirosinasa. Y finalmente, como les comentaba, hay daños al ADN del propio melanocito, lo que activa también al gen P53, el que va a generar también, como ustedes están viendo, una activación de tirosinasa. Una vez que tenemos esto activado, por supuesto, como ven, hay melanogénesis y esto es una de las causas importantes para que después tengamos melasma. Desgraciadamente, esto no queda aquí, porque aquí estamos hablando, fíjense, de los efectos de esta exposición sobre los melanocitos. Pero, ¿qué pasa ahora en los queratinocitos? Ah, pues los queratinocitos también se sienten agredidos y entre de las muchas cosas que van a producir es también esta enzima, la óxido nítrico sintaz. Va a tratar de producir óxido nítrico para que este óxido nítrico sea un mensajero químico que inmediatamente va a activar la síntesis de melanogénesis, ¿ok? No olvidemos también que este queratinocito, al verse estresado, también va a generar inflamación. Y la inflamación también hay una flechita, imagínense que esta flechita viene directamente acá sobre la melanogénesis, ¿ok? Se las puse acá en la inflamación dérmica, porque también la dermis responde a esta exposición a los rayos ultravioleta con este proceso de inflamación. Así es que esta inflamación, tanto dérmica como epidérmica, en general van a producir prostanglandinas y a partir de estas vamos a tener ciclooxigenasas que, al final de la historia, entendámoslo como un proceso inflamatorio y esta inflamación genera melanogénesis. Y si hay melanogénesis, por supuesto que puedo tener melasma. Además, esta inflamación dérmica va a activar al fibroblasto, como ya lo vimos, lo va a incomodar, va a tener que desencadenar sus mecanismos de defensa, libera, como ya les había comentado, el factor de crecimiento de células madres, van a llegar directamente a este receptor, ¿se acuerdan? Esta antenita que se llama sequit del melanocito, y por lo tanto la respuesta es que haya melanogénesis y por ende melasma, ¿verdad? Luego, los mastocitos. Los mastocitos también se ven afectados, nuestro sistema inmunológico cutáneo también se ve afectado tras la exposición a este tipo de relaciones, así es que directamente los mastocitos, como ustedes pueden ver, van a generar el factor de crecimiento vasoindetorial, el factor de crecimiento fibroblástico 2 y el factor de crecimiento transformante beta 2. La consecuencia de todo esto es que aumente la vascularización y como ya vimos, un paciente con melasma va a tener en esa zona del melasma un grave problema de vascularización, es decir, vamos a encontrar básicamente telnagectasias. Luego, estos mastocitos también van a producir, entre otras cosas, triptasa, que es una enzima que rompe proteínas, la cual evidentemente se va a ir directamente a atacar a la elastina y se van a liberar otras metaloproteínasas y la consecuencia va a ser que tengamos, como ya vimos, una elastosis y una degradación de la matriz extracelular, es decir, hay un problema sobre la fibra elástica, pero también sobre los glicosaminoglicanos, también sobre las colágenas y otras proteínas importantes de la dermis que contribuyen también al problema, como ustedes pueden ver, del melasma, ¿ok? La triptasa también genera, como ya les comenté, metaloproteínasa del tipo 2, del tipo 9, atacan la unión dermoepidérmica, esto favorece que se formen los melanófagos vérmicos y entonces la mancha se va mucho más profunda. Y finalmente los mastocitos también liberan histamina y esta histamina lo que va a producir directamente es una pigmentación epidérmica. Así es que fíjense que esta pigmentación epidérmica pues se asocia, por supuesto, al melasma. Ahora entendemos por qué hay un melasma profundo, dérmico y fíjense todo lo que está englobado con el procedimiento del melasma, ¿ok? Así es que vayan pensando, ¿verdad? Que que esta imagen les quede clara, porque fíjense los caminos que tenemos que cubrir para realmente tener éxito en un tratamiento de del melasma, porque normalmente nosotros nos vamos directamente a atacar al melanocito y nos olvidamos de todo esto. Hay que tener en cuenta todo lo que está sucediendo para que verdaderamente tengamos un tratamiento adecuado con diferentes principios activos, con diferentes protocolos para tratar evidentemente de corregir o de desacelerar alguno de estos procesos. Para terminar este cuadro, solamente quiero hacerles hincapié de la importancia que tiene una fotoprotección. Si el paciente no utiliza fotoprotección, nos queda claro que estamos perdiendo el tiempo en ese tratamiento del melasma, ¿eh? Un tratamiento de melasma específicamente, digo, hoy en día cualquiera, ¿no? Porque es obligatorio utilizar una protección solar hoy en día para todos y a cualquier edad. Sin embargo, el paciente del melasma es especialmente importante. Si el paciente no lo usa, estamos perdidos en el tratamiento. Vamos al punto cinco. ¿Qué tiene que ver el melasma con las hormonas? Ah, bueno, pues sabemos que el embarazo, el anticonceptivo, el empleo de anticonceptivos orales, ingesta inclusive de otras hormonas, ¿verdad? Generan o apoyan la presencia de un melasma. Sabemos también que existe mayor actividad de expresión de progesterona a nivel de epidermis, mientras que los estrógenos se van a expresar más a nivel de dermis y de los vasos sanguíneos. Por eso hay esta conexión entre estrógenos y progesterona, ¿ok? Recuerden que tanto el queratinocito como el fibroblasto van a tener receptores, estas antenitas, que van a captar la información de estos mensajeros químicos y después ambos se la van a hacer llegar al melanocito. Como les había comentado, existe un melasma extrafacial que lo vamos a encontrar principalmente en los alrededores, en la edad de las perimenopausias, ¿ok? Y también, como ya les había dicho, hoy sabemos que las alteraciones tiroideas son cuatro veces mayores en un paciente con melasma. Nos queda claro que a veces necesitamos tener una consulta especializada. Si ustedes son médicos, bueno, pues quizás pueden atenderlo, pero también recuerden que siempre será importante atender al paciente con el médico especialista, ¿no? A nivel de cosmiatría, nosotros no podemos involucrarnos con esta, con este tema de las hormonas, así es que tendremos que enviarlo directamente con el médico especialista para que apoye el tratamiento. Porque nos queda claro que si ustedes hacen un tratamiento de melasma en el consultorio, en la cabina, pero la paciente no está cumpliendo o tiene una alteración hormonal y no está haciendo absolutamente nada para corregir esto. Este melasma jamás se va a corregir, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Bueno, pues obviamente hay que hacer una buena historia clínica, hay que tomar fotografías, hay que platicar con la paciente para ver cuándo apareció esto y tal. Y como también sabemos, la lámpara de Google es una, un equipo que nos va a ayudar mucho, sobre todo para el tema del melasma, ¿no? Sobre todo para saber qué tan profundo es. Porque como les decía, el paciente quiere resultados rápidos. Y a veces nosotros, con tal de hacer estos resultados rápidos, también exageramos en el, en la, en la agresión que hacemos sobre esa piel cada consulta y quizás esto esté empeorando. Porque acuérdense que hay un tema también de inflamación. Entonces, si hacemos muchos protocolos muy invasivos o inmediatamente invasivos, continuo y continuamente, quizás estemos alterando esto, ¿ok? Así es, con una buena lámpara de Google, ustedes se van a dar cuenta si ese melasma es epidérmico, dérmico o mixto. Y con base a esto, ustedes pueden saber, además del protocolo, más o menos los tiempos, ¿eh? Yo creo que un tiempo de, del melasma, la verdad, es que me parece que es muy grande, ¿eh? Muy alto. O sea, el tratamiento del, del melasma es muy largo. Yo me atreviría a veces a decir que prácticamente es de por vida, ¿eh? Porque hay muchos pacientes que van muy bien, dejan de hacer sus protocolos y después, acuérdense que se les olvida un día la pantalla solar y, pum, regresamos prácticamente al inicio, ¿ok? Así es que vamos a ver cómo es un melasma epidérmico. Bueno, como su nombre lo indica, todo el pigmento está en las capas epidérmicas, específicamente en las capas basales y supervasales, bajo la lámpara de gus, vamos a ver que brilla, se, se observa de un color intenso. Recuerden que no hay aumento en el número de melanocitos, que lo que está aumentando son el tamaño de estos melanocitos, ¿verdad? Que son más alargados, tienen más dentritas y también hay más melanosomas, estas bolsitas en donde se acumula la melanina y viaja a través de estas dentritas de los melanocitos. Así es que, fíjense que, que como les comentaba antes, a veces hacemos tratamientos como para matar a los melanocitos y, y que ya dejen de producir melanina, pero los pobres no están haciendo otra cosa más que defendernos, ¿eh? Del ataque de estas radiaciones. Y recuerden, no hay incremento en el número de melanocitos, así que tampoco los maltratemos, por favor. ¿Qué pasa a nivel de dermis? Cuando ya tenemos estos melanófagos. Ah, bueno, pues entonces aquí vamos a ver, como les decía, estos melanófagos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estos melanófagos ya están ahí? Porque bajo la lámpara de gus, si se fijan, ahora les pongo la, la flechita, bajo la lámpara de gus, se observa de un color muy oscuro, mate. Vemos la mancha, pero fíjense cómo es completamente oscura. Aquí dice que la melanina ya se fue hacia adentro, ¿ok? ¿Qué pueden ver ustedes también para corroborar que su melasma sea adérmico? Elastosis, incremento de vasos sanguíneos, fotodaño, ¿ok? Y también hay un infiltrado linfuestocítico. Esto evidentemente necesitamos hacer una biopsia o tener otro tipo de aparatología para poderlo verlo mejor, pero definitivamente algo fácil es con la lámpara de gus, viendo que haya fotodaño, elastosis, incremento de vasos sanguíneos, un deterioro en la calidad de piel, ¿ok? Y por supuesto tenemos un melasma mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación de los anteriores. Entonces, como se pueden imaginar, bajo la lámpara de gus, se fijan, hay zonas que brillan y hay zonas que no brillan, ¿verdad? Aquí es una cosa mixta, combinada. Evidentemente un melasma epidérmico es mucho más fácil de trabajar, fácil entre comillas. Un melasma epidérmico implica más, este, pues más protocolos, más tiempo, ¿verdad? Porque como ya sabemos, pues ya estamos en una capa más profunda cela. Así es que como punto número siete, hablemos del tratamiento. Tratamiento tópico, ¿eh? Por supuesto, me voy a recibir a solamente, exclusivamente al tratamiento tópico. Bueno, evidentemente, el uso de una protección solar es obligatoria, ¿no? Se ha utilizado bióxido y titanio, que ya sabemos que tiene un mecanismo de reflejo, hace un efecto pantalla, a veces en mucha concentración para algunos pacientes se irritan, pero busquemos otras opciones, ¿eh? También están los filtros químicos, también ahora tenemos nueva tendencia en los filtros solares, ya después platicaremos en algún otro punto por punto de este tema, pero es definitivamente el número uno para el tratamiento de un melasma, la fotoprotección. Luego también hay otros medicamentos, otras sustancias tradicionalmente usadas, ¿no? La famosa hidroquinona. La verdad es que la hidroquinona, el ácido celaico, el ascórbico, vitamina C o el cólico, todos ellos son inhibidores de la tirosinasa. Quizás aquí hay que tener mucho cuidado con la hidroquinona. Recuerden que sí, evidentemente es el ícono de los despigmentantes, pero hoy por hoy es un producto que debería estar en la prehistoria de la cosmética. ¿Por qué? Porque hoy tenemos cosas mucho mejores, mucho más efectivas y sobre todo que evitan esto, que son los efectos adversos típicos de una hidroquinona, ¿ok? En algunos países está controlada la dosis, en otros está permitida, así que tengan mucho cuidado con esto. Definitivamente yo les aconsejo que busquen opciones, hay muchas opciones, mucho más allá de la hidroquinona, porque la hidroquinona genera irritación, hormonocrosis, despigmentación en tipo confeti, etcétera. Mejor quizás utilicen algún ácido celaico, que va muy bien, pronto hablaremos de él, la vitamina C, conocida por todos, y el cólico, que en Japón y en Europa de pronto ya tiene ciertas restricciones, pero bueno, si lo utilizan inteligentemente a unas concentraciones bajas, no tenemos problema, ¿no? Me refiero a bajas entre el 5 y no más del 30%. Definitivamente el ácido retinoico, pues es una maravilla en el tratamiento de un melasma, ya que favorece los recambios de los queratinositos, ¿verdad? Y mejora también la pigmentación, pero evidentemente puede generar rojeces, irritación o sensibilidad. Controlen su dosis, una dosis adecuada de un ácido retinoico para un tratamiento de melasma continuo, porque acuérdense que no lo van a poner dos días o dos sesiones y ya está, ¿no? Va a usar, va a usarlo, pues un largo tiempo el paciente o la paciente, sería al 0.025%. Hoy también recordemos que la química cosmética ha avanzado mucho y hoy también hablamos de los retinoides vegetales. Este ácido retinoico, por ejemplo, podría ser sustituido por un vacuchiol. En otro punto por punto hablaremos de retinoides vegetales porque son muy interesantes. Algo que es bueno, bonito, barato, con buenos resultados, ácido ascórbico, vitamina C, es un excelente antioxidante, no tiene grandes cambios significativos, efectos adversos, pero recuerden que después de que vimos la diapositiva anterior, en donde les pongo el cuadro con todas las alteraciones que podemos tener presente en el melasma, nos queda claro que con un ácido ascórbico no vamos a controlar todo, ¿verdad? Tendrá que ser un tratamiento acompañado. Por supuesto que hay, porque la gente pide magia, la gente quiere resultados inmediatos y claro que pudiéramos pensar en un corticosteroide, ¿ok? Esto para la parte médica. La parte cosmétrica, olviden, ¿no? Nosotros no podemos trabajar esto. Aún así, la parte médica, a veces hay que tener cuidado con el tipo de corticosteroide que manejan, la dosis y el tiempo que lo da. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene muchos efectos adversos. Así es que esto se los pongo simple y sencillamente para que ustedes sepan que sí hay. Así es que tengan cuidado porque de pronto en el mercado hay muchas cremas o comadas o productos maravillosos o milagros para el tratamiento del melasma, que no es otra cosa más que una alta concentración de ácido retinoico, hidroquinona y seguramente tiene un corticosteroide, ¿ok? Solamente el personal médico puede manejar un corticosteroide. A nivel de cosmétricos, no, pero tenemos otras opciones. No se preocupen que hay muchas opciones que podemos trabajar. Y hoy está muy de moda la niacinamida, ¿no? Esta niacinamida que tiene un efecto también antioxidante, inhibe también la transferencia de los melanosomas. Tampoco abusen, ¿eh? Tampoco abusen un 3%, un 5%, máximo un 10% de niacinamida. Está bien, porque en dosis altas irrita. Entonces tengan cuidado con esto. Procedimientos. Equipos también que los hay, ¿no? Hay un láser rubí, hay un láser también que nos puede ayudar a controlar el melasma, ¿no? Este láser, por ejemplo, de rubí, hay una destrucción del melanosoma, pero también recuerden que hay efectos adversos. Hay quemaduras, hay una hipercromía postinflamatoria, el costo de estos equipos son altos, y la verdad es que este tipo de láser, en realidad, está más dirigido a la personal médico. Quizás un láser fraccionado pudiera ser más a nivel cosmétrico, podemos trabajarlo más a nivel cosmétrico. Aquí tenemos un efecto de una fototermolisis fraccional, ¿verdad? Lo cual nos va a ayudar a la eliminación de la melanina. Pero puede haber quemaduras e hipercromías postinflamatorias. Recuerden que la paciente o el paciente con melasma, por lo general, es un paciente multitratado. Se ha puesto todo lo que le han dicho, todo lo que ha visto en las redes sociales, todo lo que le han comentado, seguramente lo ha probado. Así es que va a llegar con ustedes con una piel generalmente sensible, generalmente multitratada. Así es que tengan cuidado. En estos protocolos, yo les recomendaría mucho que antes de empezar con un láser, por ejemplo, inclusive con un peeling o con una luz pulsada, pues ustedes hagan una preparación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar mucha energía, vamos a generar un daño sobre esta piel. Al final de la historia, es la base, ¿no? Que yo voy a tener que dañar esta piel para que haya una regeneración. Pero recuerden que las pieles morenas, que normalmente son las que presentan el melasma, también tienden a mancharse más fácilmente. Así es que es muy común que ustedes encuentren pacientes con melasma y con hipercromías postinflamatorias. Para evitar estas hipercromías postinflamatorias, traten de prevenir 15, 20 días antes, mándenle un despigmentante. Ya están en el tratamiento, mándenle un despigmentante, pongan algún control sobre la inflamación para que ustedes puedan trabajar con mucho más tranquilidad estos procedimientos, sobre todo en este tipo de pieles, ¿ok? Los peelings químicos definitivamente son la opción quizás más adecuada, más accesible, que la podemos encontrar tanto en la parte médica como en la parte cosmiátrica. Ya ahora platicaremos de algunas sustancias. La luz pulsada también hace una instrucción de melanosomas. La radiofrecuencia se las pongo porque está descrita en este artículo. Yo creo que la radiofrecuencia no es un equipo para el tratamiento de manchas, ¿eh? La verdad es que no. A veces me dicen, oye, es que hay como la enlastosis, como hay un problema de piel, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente controlen su potencia, ¿verdad? Sus tiempos, su velocidad y la frecuencia, porque recuerden que el calor también puede estimular y puede lastimar al queratinocito, fibroblasto o melanocito, ¿verdad? Y hoy en día, pues también las microagujas, las microinyecciones también son protocolos que nos han dado muy buenos resultados. Yo les recomendaría específicamente peelings y microagujas. En cuanto a equipos, yo creo que una luz pulsada les puede funcionar muy bien. Hay que saber combinar estos protocolos. No es decir, no necesito hacer todo al mismo tiempo. Empezaré con uno, después combinaré con otro y tal, dependiendo de sus capacidades, de su diagnóstico y si tienen los equipos o no los tienen, ¿ok? ¿Cuáles son los mejores despigmentantes para el melasma? Bueno, miren, despigmentantes hay muchos, ¿no? Pero hoy por hoy, una de las moléculas que más han presentado buenos efectos, buenos resultados para el tratamiento del melasma es el ácido tranexámico. Es esta molécula que ven aquí, es un derivado sintético de la lisina, es un agente antiplasmina y disminuye el ácido arachidónico, el estímulo de la hormona alfa melanoestimulante, la endotelina, que es un mensajero químico de la inflamación y el factor de crecimiento vasoendetería. Entonces, la verdad es que controla muy bien al melasma, ¿eh? Por supuesto, una vitamina C, por supuesto, una neosidamida, también pueden ir de la mano con el ácido tranexámico. Pero esta molécula, al menos hoy, junto con el ácido acelaico, que también en un momento les hablaré de esta molécula, dan muy buenos resultados para el melasma. Cuando hablo de muy buenos resultados, tampoco les digo que se lo ponen hoy y ya dentro de 15 días se le quitó el melasma, ¿eh? No, son protocolos, fíjense, aquí hay una modelo que nosotros trabajamos, en donde se le trabajó, así empezó, en donde se le trabajó el ácido tranexámico en microagujas cada semana y ella se llevó a casa un producto que tenía ácido acelaico y ácido tranexámico. Al cabo de 12, no, de dos sesiones, la persona iba así, el tratamiento propuesto eran 12 sesiones. Ahora se los comento para que ustedes vean los cambios importantes, ¿ok? Que vamos a tener. Va mejoría, vamos bien, pero falta. Todavía no hemos acabado, todavía no se acaba. Y acuérdense que muchas veces estos pacientes ya se sienten pues contentos y tal y ya de pronto se les olvida un día la pantalla y tal y esto hace que se nos regresemos, ¿eh? Regresemos al origen. Pero siempre traten de pensar o de buscar un ácido tranexámico que seguro que lo van a encontrar hoy en día tanto en un producto dermocosmético o en un producto especialmente diseñado para microagujas. Ahora, definitivamente no es el único, ¿verdad? También encontramos la arbutina, por ejemplo, un producto de origen vegetal de la uva ursi que compite con la tirosinasa y es antioxidante. Ya les había mencionado la vitamina C como un buen antioxidante, como el que inhibe el transporte de los melanosomas y compite con la tirosinasa. La melatonina que hoy por hoy también es una molécula extraordinaria en el uso tanto de la medicina estética, dermatología y en la cosmiatría, ¿ok? Es un excelente antioxidante, inhibe el ácido nítrico sintasa, así es que va a tener un efecto despigmentante poderoso. Antiinflamatorios como la avena por su contenido en beta glucanos que van a inhibir a las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas para controlar la inflamación y también tener este control de este punto sobre el melanocito. Un famoso antioxidante como el té verde rico en flavonoides que evita la lipoperoxidación e inhibe la síntesis de tirosinasa. Luego también tenemos otras moléculas como la placenta, por ejemplo, que contiene muchas citomodulinas y tal. Hoy quizás este producto esté cayendo un poco en desuso porque es de origen animal, lo cual no es ningún pecado, pero ya saben que tenemos un poco la conciencia más ecológica y tal. Por eso se ha venido sustituyendo con péptidos o con factores de crecimientos biotecnológicos, ¿ok? Hay péptidos y factores de crecimientos biotecnológicos ya disponibles, tanto en productos dermocosméticos como en productos para microagujas, muy diseñados y especializados para el melasma. Otro activo muy interesante es la glucosamina, un precursor de ácido hialurónico, ya que controla el queratinocito y controla a la tirosinasa y como ya les había mencionado, la niacinamida, ¿no? Que hoy tiene tantos y tan buenos resultados. Hay novedades, claro que hay novedades, hay moléculas nuevas como puede ser esta, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar, el butylrosorcinol al 4%. Luego tenemos un extracto de esta especie vegetal que aquí en México la conocemos como la margarita, ¿eh? Fíjense, la margarita combinado con emblica, que es otro producto, y si no tienen este puede ser un té verde. Una vitamina C, por ejemplo, tiene evidentemente la eficacia, ya demostrado, de una hidroquinona al 2%. Luego también tenemos el hidroxianisol con tretinoína, fenoxiácidos que están también muy de moda, con muy buenos resultados al 5%, y aquí en esos fenoxiácidos me refiero al ácido cerúlico, al ácido cinámico, ¿verdad? Al ácido cafeico, al ácido químico, que hoy también están muy de moda. El hidroxitirosol, muy interesante. El hexadilglicerol, también se llama alcohol chimílico, derivados del ácido tretónico que se están empezando a trabajar, o bien algunos ácidos carboxílicos, ¿ok? Así es que como ustedes pueden ver, cada vez tenemos más productos, ¿no? Este también es muy interesante. Este extracto de orquídea es un desarrollo japonés. En Japón están haciendo mucha investigación dermocosmética y han encontrado que este extracto de orquídea, que obviamente son en específico, no crean que es cualquier orquídea que podemos encontrar en casa, ¿verdad? Es una especie muy estudiada y determinada, pues va a trabajar mucho sobre la ruta, ¿se acuerdan que les había comentado de la ruta WNT-beta-catenina? Bueno, pues ese extracto de orquídea está trabajando en este sentido, ¿ok? Y como les comentaba, definitivamente una molécula buena, bonita, barata, que está resurgiendo en la dermocosmética es el ácido acelaico. No es una molécula nueva, es una molécula que se conoce desde hace tiempo. Lo que pasa es que como siempre a veces sucede, abusamos de ella. Y tanto abuso generó discromías y generó irritaciones y tal, pero era la molécula, no, era el abuso de esta molécula, ¿ok? El ácido acelaico, como ustedes pueden ver, es un ácido dicarboxílico, ¿verdad? El peso molecular es alto, 188.2 moles. ¿Esto qué significa? Que no es una molécula que irrite tanto. Por ejemplo, un glicólico me puede irritar más en un paciente con melasma y yo no quiero que se irrite más. Pero al contrario, necesito moléculas más grandes para que irriten menos. Por eso el ácido tranexámico, este ácido acelaico, los fenoxiácidos que les comenté hace un momento, o bien los polihidroxiácidos, como el ácido lactobiónico, el ácido maltobiónico o la gluconolactona, quizás sean las moléculas ideales para el tratamiento del melasma con peelings, ¿ok? Tiene propiedades antioxidantes, se controla muy bien, las concentraciones que se pueden trabajar podemos tener hasta el 5, 10 o 15 por ciento, no necesitamos cantidades más altas. ¿Por qué despigmenta el ácido acelaico? Ah, bueno, porque miren, hace una inhibición reversible, le da ADN polimeras, es decir, la enzima que controla el ADN y que a su vez entonces vamos a controlar las tirosinas, ¿se acuerdan? La enzima que desencadena todo el proceso de la melanogenesis. Y también hay una inhibición de estos melanocitos que se acuerdan que les decía que estaban hiperactivos. Acuérdense que no aumenta el número, lo que aumenta es la actividad del melanocito. Ah, pues directamente el ácido acelaico va y digamos que relaja a estos melanocitos. Utilícelo con precauciones en pacientes de piel oscura, ya que puede generar hipopigmentación, ¿verdad? No abusen en las dosis porque acuérdense que puede haber eritema, esposor, descamación. Ya les decía, concentraciones por debajo del 15 por ciento del ácido acelaico, les va a funcionar muy bien, con buenos resultados, sin que tengan estos efectos secundarios que no deseamos. Puede estar solo, puede estar acompañado del ácido tranexámico, puede estar acompañado de niacinamida, por ejemplo, o ustedes empiezan unas sesiones con acelaico, otras sesiones con tranexámico y van haciendo combinaciones. No tienen que hacerlo todo junto, ¿ok? Pero sí puede ser un aliado importante para el tratamiento del melanocito. Nuestro punto nueve es una propuesta de tratamiento, claro, es una propuesta. Ustedes tienen que diseñar su tratamiento de acuerdo a las características de su paciente, de acuerdo a dónde vive, de acuerdo a lo que tienen a la mano, ¿verdad? Pero esto es una idea que ustedes pueden tomar como modelo para que con base a estos diseños, ¿ok? La primera sesión yo les aconsejo, bueno, evidentemente ya hicieron una historia clínica, ya seguramente les recomiendo que hagan una buena hidratación sobre esa piel, tomen sus fotografías, consentimiento informado, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos ya directamente al tratamiento en sí. Yo les aconsejo un peeling, puede ser un ácido mandélico, un yesner, un yesner modificado, un acelaico, por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes hagan este peeling como para empezar a renovar la piel, ¿ok? En casa, aquí le tienen que dar en casa al paciente una protección solar, una protección solar obligatoria, ¿ok? Y si pueden, que ya existen productos que incluyan protección para IR y visible, mucho mejor. Un producto aclarante, yo aquí les puse serum, puede ser serum crema dependiendo del biotipo, no se les olvide una buena hidratación y humectación. Por la noche, un gel o una emulsión aclarante. Esta noche, en este producto, aquí pueden incluir, por ejemplo, su ácido tranexámico, acelaico, niacinamida, vitamina C o cualquiera de los que vimos o de los que ustedes trabajan. Les recomiendo que empiecen con peelings superficiales, no se compliquen en existencia, ¿ok? Pueden hacer, si no quieren un peeling químico, una microdermobrasión o si no tienen el equipo, pueden trabajar encima, pueden trabajar máscaras tipo gommage, por ejemplo. El chiste es que no lastimen tanto la piel, ¿ok? Y que no se comprometan con estas pieles. En este caso, el mandélico va muy bien para pieles morenas. Recuerden que es muy seguro este ácido. El yesner modificado mejor porque es láctico, que también va a tener un efecto despigmentante muy notorio, muy interesante. Es láctico, vitamina C y ácido salicílico, que nos puede ayudar bastante bien para este tipo de pacientes, ¿no? Esta primera sesión dejan que pasen unos ocho, quince días, dependiendo la respuesta del paciente. Él sigue con su apoyo en casa, de día y de noche, obligatoriamente. Y posteriormente, ahora sí, unas doce sesiones, ¿se acuerdan que les había comentado? Normalmente, una vez por semana. Yo les sugiero que hagan microinyecciones. Puede ser con ácido tranexámico, puede ser con alguna combinación. Este producto es un producto comercial que nosotros manejamos, que tiene tranexámico, tiene vitamina C, tiene nacienamida, ¿ok? Puede ser eso, puede ser ácido tranexámico, puede ser el producto que ustedes manejen. Recuerden que microinyecciones, el producto, yo les recomiendo que sea estéril, ¿ok? Porque muchas veces nos vamos a ir un poco profundo. Apoyo en casa en el día, su pantalla solar, su producto aclarante, acuérdense, su fotoprotección. Por la noche, su crema con ácido tranexámico, ya sé que están poniendo, pero aquí en microagujas, acá lo van a mandar para apoyo en casa, ¿ok? Acuérdense utilizar un dermapen para estimular la piel, no tiene que ser tan profundo. Pueden hacerlo con cartucho de, este, de nano, por ejemplo, y no van a tener problemas. Humedezcan la piel, pongan la solución estéril del ácido tranexámico, o la combinación de medicamentos. El volumen máximo que pueden trabajar es de 1.5 mililitros, dependiendo la excepción del melasma. Al final, yo les recomiendo una mascarilla plástica de estas mascarillas en base de alginato, ¿para qué? Para que baje la inflamación. También acompáñense de algún tónico que sea calmante, que sea descongestivo, algo que controle el proceso de inflamación. Recuerden que estas pieles están maltratadas, multitratadas, y que yo no quiero es que se inflamen más, ¿ok? Entonces, esto es una posibilidad de un tratamiento que ustedes pueden combinar con peelings, apoyo en casa, y microagujas. Punto número 10, no se les olvide que hoy en día la protección contra los rayos infrarrojos visibles es determinante. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que estas dos radiaciones exacerban el efecto de los rayos ultravioleta del tipo A y tipo B. Así es que hoy ya vamos a encontrar productos en el mercado que tienen protección para rayos IR y visible. Ojo, sabemos que estas moléculas nos protegen. Todavía no sabemos cuánto nos protegen, ¿ok? Sé que me protegen, pero todavía no sé cuánto me protegen. Entonces, busquen productos que tengan aceite de algodón, luteoína, lucopeno, hay un plasma más rico en factores de celulares, de célula madre, de raíz de zanahoria. No sé, hay muchos principios activos. El chiste es que ustedes traten de buscar una fotoprotección lo más completa posible para UV, A y B, rayos infrarrojo y luz visible. La luz visible es la luz azul. Por eso les pongo aquí esta fotografía, ¿no? Todo el mundo estamos en las noches viendo nuestro celular. Aquí se están emitiendo estos rayos azules y fíjense que directamente van al rostro y además de que hace un efecto sobre los ciclos circadianos, ¿verdad? También hay un efecto directo sobre el melasma. Entonces, el paciente dice, bueno, pero es que está de noche, ¿para qué me pongo protección? Bueno, porque si vas a ver tu teléfono, vas a estar checando y sobre todo oscuridad, vamos a tener una incidencia importante de este tipo de rayos visibles que para un melasma no son nada buenos, ¿ok? Finalmente llegamos a nuestro punto once. ¿Qué consideraciones finales tienen que tener en un tratamiento del melasma? Bueno, no se les olvide los antioxidantes. Acuérdense que hay un fotodaño. La fotoprotección. Son pieles que sí o sí hay que hidratar y humectar. Hay que regular al queratinocito. Fíjense que muchas veces nos vamos sobre el melanocito, pero a veces también quien tenemos que controlar, quien tenemos que cuidar es a los queratinocitos y a los fibroblastos, porque acuérdense que ellos también le mandan mensajes, ¿ok? No se les olvide el empleo de venotónicos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el caso de un melasma dérmico, regulen los procesos de inflamación con antiinflamatorios tipo avena, caléndola, malva, tila, todo esto que ustedes ya conocen y manejan bien. Y hoy también es un importante tema el microbioma cutáneo. También es importante mantener este microbioma cutáneo con el empleo de prebióticos, probióticos o postbióticos, ¿ok? Y bueno, para terminar, solamente me gustaría hacer hincapié que dentro de estos puntos por puntos hablaremos de química cosmética, hablaremos de aparatología, hablaremos de bioquímica y de todo lo que ustedes estén interesadas e interesados en saber, pero recordemos que hay unos ingredientes activos muy importantes que van de la mano con nuestro trabajo, que son la paciencia, la constancia, la perseverancia, la disciplina y el conocimiento. Gracias por su atención, nos vemos pronto y estaré al pendiente para cualquier comentario, alguna duda que tengan con mucho gusto puedo ayudarlos o ayudarlas y si tienen que quieren que veamos algún tema en especial, por supuesto que también háganmelo saber para que podamos estar en contacto, ¿verdad? Directo con ustedes y ver lo que está pasando. Gracias.